Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Palworld. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos haciendo un montón de cosas, como siempre una de las más importantes es que derrotamos a la reina de las alpacas, King Paka, un pal que literalmente es gigante, es el pal más grande que tenemos y que en un futuro nos va a servir para transportar muchísimos más objetos y materiales cuando estemos farmeando por el mundo, así que ya veremos su utilidad más adelante. Pero bueno, ha llegado el día en el que vamos a construir por fin nuestra segunda base en el juego. Ya he elegido la zona donde voy a construir la base, así que lo vais a ver, pero antes de empezar con el vídeo de hoy tengo que mostraros un fragmento que grabé fuera de cámaras porque estaba buscando la ubicación para la segunda base y pasó algo increíble. Mejor os lo enseño. Vale chicos, estaba jugando fuera de cámara un rato para ver dónde colocamos la base, que seguramente sea una cosa que haga en el vídeo que estéis viendo ahora mismo y he tenido que conectar todo para grabar porque fijaros lo que me he encontrado. ¿Qué es esto? ¡Un elefantito brillante! Fíjate en el tamaño del elefante brillante al elefante normal, es como si fuese un jefe, ¿no? No cambia el color, así que no es shiny o no hay shinies en el juego, pero sí que es verdad que parece que es un pal chetadísimo. Voy a capturarlo porque no puedo dejarlo aquí, tío, no puedo irme sin esto. No voy a usar ningún pal porque no lo quiero matar. Voy a intentar capturarlo y así podremos ver en el vídeo si es bueno o no. No me está gustando que me pegue tanto, ¿eh? Me ha quitado casi todo el escudo. Me la estoy jugando con esto, la verdad. Por favor, que no se me escape este gran pal brillante, el primero que vemos. Vamos, vamos, elefantito. No le quiero pegar mucho más, ¿eh? Vale, voy a usar la esfera buena. Ahí está, 90%, es nuestro. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Se viene con nosotros el gran elefantito brillante. Mira que llevamos horas de juego, ¿eh? Siete o ocho ya. Y es el primer brillante que nos encontramos. Increíble. Y ahora que ya lo habéis visto, vamos a entrar a la partida porque así os puedo mostrar a este gran pal brillante. Que lo que he visto, aparte de que es enorme, es que tiene más estadísticas, mejores estadísticas, ya solo por ser especial. Fijaros, vamos a verlo desde aquí. Lo tengo guardado. ¡Pum! Un elefantito brillante. Y tiene, en técnica pasiva, poco común. Y si le damos aquí, nos dice que por ser poco común, tiene velocidad de trabajo 15% aumentado y ataque 15%. Hace más daño simplemente por ser especial. Pero es que el tamaño, ya lo habéis visto, es gigantesco, tío. Es literalmente un titán enorme. Así que bueno, la verdad que está guay, tío, tener nuestro primer pal brillante. Desconocía que estos pal existiesen, la verdad, porque no hemos visto ninguno. Y como habéis visto en el vídeo, brillaba un montón cuando es salvaje. Luego creo que pierde su brillo, ¿no? Ya no brilla. Se queda el tamaño gigante y en el nombre sí que están esas estrellitas. Pero bueno, la cosa de hoy es que os voy a enseñar dónde vamos a tener la segunda base. Y va a ser aquí. ¡Pum! Lo bueno de colocar la base aquí es que directamente puedo teletransportarme donde yo quiera. Está bastante lejos de la primera base, lo cual está bastante bien. Porque al tener base aquí, podremos explorar todo esto teniendo una base aquí cerca, ¿no? Así que vamos a teletransportarnos porque nos va a tocar hoy montar todo, tío. De hecho, a ver si puedo, por favor, teletransportarme. ¡Ahí está! Y así veis un poco la zona. Fíjate todo lo amplio que es esto, tío. Es lo que yo buscaba literalmente. Una zona muy amplia para poder construir todo lo que tenemos que construir. Así que vamos a empezar. Y lo primero va a ser hacer las camas de los pals. Necesitamos 10 camas, tío. Buah, hoy vamos a conseguir un montón de cosas. Vale, de hecho, necesito primero construir unos cuantos cofres. Aunque luego los cambie de sitio. Me tengo que traer madera y piedra. Vale, pues mira. Vamos a estar haciendo esto todo el rato, ¿no? Teletransportándome entre bases para pillar materiales. Colocaré un par de cofres para que pueda teletransportarlos más fácil. Y así, pues, me llevo mucha piedra y mucho... Y mucha madera. Mira, yo creo que son los dos materiales que más vamos a necesitar al principio. Me voy a llevar... Claro, es que la mitad tampoco. 85... Y 87. Y mira, ya no me puedo ni mover, tío. Y eso que no llevo tanto, ¿eh? No, me están invadiendo ahora, tío. Mal momento. Mal momento. A ver si puedo irme al teleport. ¡Dios! ¡Avanza! Vale. Me llevo los materiales. Voy a construir un cofre, aunque sea... Como es temporal, voy a construir el normal. Este cofre le quitaremos más adelante. Pero para empezar, nos va a venir muy bien. Porque así puedo meter aquí directamente los materiales y empezar a construir. Vale. Por supuesto, voy a mi base. Pienso defender eso. A ver quién me está atacando, tío. ¿Quién me está atacando ya? ¿Por dónde vienen? ¡Son humanos! Vale, está en atacar invasores. Se van a enterar, tío. Ahí vienen subiendo la montaña. Solo un puñado, ¿eh? ¡No! ¡El bug este de la piedra, tío! ¿Cuánto tiempo hacía que no me pasaba esto? Ya conseguí salir una vez. Pero ahora me he quedado más atrapado que nunca. ¡Tío! ¿Vale? ¡No, por favor! ¡No me deja huir, tío! ¡Estoy dentro de la piedra! ¡Ayuda! ¡Va a explotar el juego! Encima se están pegando aquí. ¿Puedo pegar? ¡Toma! ¡Por favor, sácame de aquí, tío! ¡Soy el único que le pasa a esto, tío! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué desastre! ¡Por favor, déjame escapar! Vale, tengo un plan. Voy a volar. ¡Estoy volando! ¡Pero no salgo de la roca! ¡Guau! Nada, tío. No hay forma de huir. Literalmente me he quedado atrapado. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Casi lo tengo, tío! ¡Estoy escapando de la muerte, segura! ¡Vale! ¡Oh! ¡Lo hice, tío! ¡Me he liberado de la trampa del bug! ¡Vale, me voy! Ya hemos defendido, ¿no? Tío, qué cosas me pasan, ¿eh? Voy a marcar esto que vuelva en el trabajo. Es que queda alguien vivo todavía. Por eso siguen como con peligro, ¿no? Ah, vale, ya está. Ah, por cierto, tengo un huevito aquí. A ver quién sale. Vamos, dame buena suerte, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este no lo tenemos! Pal que llora lágrimas de magma. Ahora le echo un vistazo. Pero es que me hice aquí un baúl con más huevos que encontré. Así que mira. Voy a colocar este huevo de 25 kilos. Tiene que salir un pal enorme. 25 kilos pesa el huevo, ¿eh? Lo dejamos aquí y que se vaya a la media hora. ¿Qué puede salir de ese huevo, tío? Uno titánico, ¿no? Vale, ¿qué más quería? Me tengo que llevar materiales. Me voy a llevar un poquito más de... Cosas. A ver. Y así yo creo que ya va a ir bastante bien. 80. Y 40. Para no llevar... Casi peso extra. Vale. Por cierto. Tenemos jefes nuevos, ¿eh? Tenemos, por una parte, el reino del dragón del trueno. Relaxaurus Lux, pero es nivel 31. Y luego he descubierto el Fidran nivel 30. K3 nivel 23. Y Petalia nivel 28. Este pal de veneno, parece de veneno. Podríamos ir a por él, ¿eh? Y luego aquí, que tengo esto marcado, es una cueva que creo que no hemos visto. No sé si es una cueva, pero algo he marcado ahí, tío. Igual deberíamos de ir para ver qué he marcado porque ya no me acuerdo, pero sería importante. Vale, a ver. Ya tenemos materiales. Pum, pum. Así que empecemos a construir cositas. Lo primero es lo primero. Pero necesito que mis pals puedan dormir. Ah, que me pide fibra, tío. Me pide fibra. Vale, pues vamos a pillar fibra. Por suerte creo que la fibra no pesa mucho. ¿Cuánto tengo de fibra? 400. Me voy a llevar la mitad. No pesa demasiado. Vale. Y yo creo que con esto me da de sobra para craftear las 10 camas. Pum, vale. Ahora, ¿dónde las colocamos? Fijaros. Mi base, digamos que está marcada por un círculo, ¿vale? ¿Veis que hay como una línea aquí gris? Pues es hasta donde el juego marca que es mi base. Por lo que tenemos que construir todo dentro de este área gigantesca de color azul. Imagino que más adelante, pues construiré muros. Me están atacando, tío. Me están atacando de verdad. ¿Pero de qué vas, tío? No. ¿Lo he construido? Escape. La he construido ahí, tío. La tengo que quitar. ¿De qué vas tú? ¡Me invaden aquí! Pero ¿cómo me invaden aquí, tío? Tengo que hacerme muros y tengo que hacerme cosas, ¿eh? Me están invadiendo de verdad, tío. Se van a enterar, ¿eh? Claro, voy a sacar los pals que sean, tío. Para que puedan defender la base. Da igual, da igual. Los que sean, los que sean. Si son jefes mejor, tío. Más poderosos. ¡Mira el huevo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Estoy listo! Que vengan si quieren. Que vengan si quieren. ¡Toma! Se acabó. ¡No, tío! Me buguea esta habilidad. Es la que me buguea, ¿eh? Me buguea el disparo, tío. Antes me he metido a la piedra por lo mismo, por usar el disparo de la... Del ratatatatatatatatata. Toma, chicharrao. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahora sí! ¡Fuera, hombre, tío! ¿Váis a venir aquí? A mis dos bases. ¡Listo! Ya está O sigue faltando alguien, falta uno Toma Toma Y toma ¿Muertos? No, se quedan dos campeando Creo que llego, eh Tengo un poquito caída de bala No llega, tío Tengo que ir porque si no Van a estar mis pals al ataque Ya voy a machacarlos Ahora si se mueven Venga, toma Toma Les persigue el ciervo Vale, uno menos Y el otro que está huyendo Está huyendo, tío Vale, suficiente Mientras no me moleste Igual está buscando otra ruta para subir Pero bueno Voy a quitar esta cama Porque no la quería poner aquí Tengo hambre Voy a comer Vale, sí que ha huido No puedo directamente quitarlo, tío Tengo que golpearle Bueno, voy a quitar la camita Y colocamos las diez En alguna otra parte Vale, listo Pum Venga, a ver Las camitas Por ejemplo Las vamos a poner Por aquí Pum Se me está haciendo de noche Son diez Así que no sé si hacer dos filas de cinco Sí, creo que es lo suyo Dos filas de cinco Por lo menos así van a poder dormir A ver qué tal nos queda la base También me gustaría Construir muros Pero todavía no tengo ningún muro Que sea circular, tío Me gustaría que fuese Como una base redonda ¿Sabéis? Pero solo tengo Solo puedo construir Tablas rectas, tío De momento Imagino que más adelante Me darán Circulares Vale Vale Vamos a hacer las camas Que encima se está haciendo de noche Y algunos ya tendrán sueño Algunos de mis pals Y querrán dormir De hecho voy a pasar la noche Creo que va a ser mejor Pero ¿Qué os parece esta zona? Tío A mí me parece increíble Además A ver si nos queda todo muy guay En esta base Aquí podremos tener de todo Tengo que pillar esos materiales Que son del que he matado Tío El que me invade No paran de talar Porque a ver Tampoco tienen más trabajos ¿No? Ahora cuando vaya construyendo todo Irán teniendo más trabajo Listo Mira el pequeñín Que hemos conseguido Del huevo Le termino de ayudar Vale Ya están las 10 camas Vamos a pasar la noche Lo más rápido Es que me vaya A mi otro Castillito A mi otra base Y duerma ¿No? Así que A ver No me deja Vale Pum pum A dormir Y a empezar a construir Más cositas Me he quemado tío A dormir ardiendo Encima se me está rompiendo El escudo ahí He pasado toda la noche Quemándome tío Voy a reparar Porque se me habrá roto algo Esto de reparar Vale Me piro Podría aprovechar A llevarme Algo más de madera Y piedra De hecho Me voy a llevar Lingotes Que seguro Que los necesito Para algo Piedra Y madera Vale Un poquito De todo ¿No? Allá vamos A ver Que tal va esto Vale Tengo las 10 camitas Ahí De momento Poco a poco Poco a poco ¿Qué quiero hacer? Lo primero Los cofres Bueno Dejar esto en el cofre Pum 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 Los clavos también Y ahora Y ahora a ver Necesito Una mesa de trabajo De calidad Me pide clavos Pues mira Ya para empezar Necesito materiales Que no tengo aquí Me pide clavos Tengo crafteados clavos No lo sé Por lo general Por lo general Siempre suelo tener Aquí cosas Pero a lo mejor No tengo en este momento Clavos Tío A ver si de casualidad Me ha dado por hacerlos Parece que no A ver Aquí a lo mejor Vale Tengo clavos De suerte Me los llevo Es que ya Con la mesa de trabajo Puedo empezar a craftear En la otra base Tío Home Y ahora sí Mesa de trabajo De calidad Que la vamos a Construir Donde quiero Mis cositas de crafteo Vale Yo creo que por aquí Aquí está bien Aquí me gusta La entrada A mi base Va a estar por ahí Más o menos Tendré un portón Y luego voy viendo Mesa de trabajo Aquí ya puedo craftearme Lo que quiera Flechas Vale Más cositas Es que necesito de todo Claro Y me va a faltar Materiales Necesito traer Toda la madera Es que me tengo Que traer una de cosas Creo que me voy a Transportar Todos los objetos Tío Literalmente El problema Lo que me va a molestar Tío Es el peso Tío Que voy a estar No sé cuántos viajes Tengo que dar Pero es que me hace falta Todo Tío Seiscientos No voy a poder Con ello Mira ya voy Hasta arriba Tío A ver si puedo Llevarme esto Aunque sea Y luego otro taco De madera Y quieras que no Voy haciendo cosas Tío Es lo que tiene Trasladar una base Tío Es lo que tiene Hay que trabajar duro Para eso estamos aquí hoy Para trabajar duro Vale Madera Necesito madera Que solo tengo siete Así que me voy a por Un taco de madera La madera Con suerte Pesará menos Que la piedra Pues no Pesan más o menos Lo mismo Por no decir lo mismo Cuanto voy de peso Hasta arriba Pero puedo moverme Vale Suficiente Vale Me gusta Vale Perfecto Ya tenemos Piedra Y tenemos Maderita Para hacer cosas Fibras Cuero Clavos Claro Me va a hacer falta Fragmento de Paldium Y tela El fragmento De Paldium Creo que no cuesta O sea No pesa mucho Y tengo bastante Tengo 77 Bueno Tampoco es una exageración La verdad Me gustaría tener más Y tela Pues igual Tengo 67 Que por suerte Esto no pesa demasiado Y puedo llevarme Un poquito más de madera Así Buah Vale Puedo moverme Como antes Me renta este viaje Me renta este viaje Vamos 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 También debería hacerme Mi cama Es importante Para poder pasar La noche Aquí Pero no sé Donde me colocaré Mi cama Tío Vale A ver Esto Pum 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 Y la zona La zona de tala Lo necesito Si no Los pals Pues no pueden Trabajar Así que Vamos a craftear Esto Zona de tala Y zona De piedra Donde lo queremos Ahí van a dormir Los pals Yo creo que esto Me lo llevaría más Por aquí La zona de Farmeo O no O aquí está bien En verdad Zona de Farmeo Tío Ahí duermen Y aquí Pueden trabajar Pero tengo que Colocarlas Quiero colocar Las dos al lado Pues entonces Aquí van a estar Pum A ver si me deja Aquí es que Se hunde Tío Por la montaña A ver Las puedo separar Las voy a separar Luego lo decoraremos Todo esto Claro Ahora va a estar Todo como muy abierto Pero no importa Los muros Va a ser lo último Que coloque Pero tú fíjate Todo el espacio Que tenemos aquí Para montar De todo Tío Ya era necesario Ya era necesario Le rugen las tripas Ojo Necesito Eso es importantísimo Que puedan comer Va a ser lo que voy a construir ahora Y tenemos vaquitas Poco se habla De que tenemos vaquitas Alrededor También ha sido Una de las cosas Por la que he decidido Quedarme aquí Por los pals Que tengo cerca Quería tener vaquitas Vale Tengo unas vaquitas Preciosas por ahí Que además Si las cazo Creo que me pueden dar Me dan leche Que igual más adelante La puedo utilizar Para algo Para ciertos alimentos ¿No? Mira Ya empiezan a trabajar Como les gusta El trabajo a mis pals Listo Vale Tenemos tanto Farmeo de piedra Como farmeo de madera Tenemos las 10 camas Vamos a ver Si podemos Craftear Para que puedan comer Comida Necesito Una fogata Que la fogata No me acuerdo Para que era Ah bueno Para asar la comida Fogata Y la cajita Para que puedan comer Y les voy a poner Algo de comida Aquí dentro Para que si tienen hambre Pues ya puedan ir comiendo Vale Y ahora la plantación De vallas Que no tengo semillas Solo tengo que ir a por semillas Y para la olla Me pide lingotes Y oro No vale Poco a poco Baños Baños termales Me pide el fluido de pal Y mi cama Importante Necesito lana No tela Pues creo que solo tengo tela Vale Aquí el cofre De metal Estaría bien hacérmelo Pero de momento Vamos viendo A ver Esto me pide fibra Piedra y madera El corral Pues de una nos lo hacemos Vale ¿Dónde queremos el corral? Pues por aquí No estaría mal Aquí estaría perfecto De más No No me gusta ¿Cómo lo cancelo? Cancelar Me devuelve el material Menos mal El ganado Va a estar por aquí Lo prefiero a la derecha ¿Hasta dónde llega mi base? Llega lejos Vale Pues va a estar justo aquí Lo malo que aquí No voy a poder colocar un muro ¿Hasta dónde llega? Ah bueno Sí Sí podré colocar un murito Está esa piedra ahí Que ya veremos a ver Cómo queda después Pero bueno Aquí ya por lo menos Para que me puedan dar huevo Lana Y cositas ¿No? Incluso esferas pal Puede darme esto Mira me está echando una mano Tío ¿Cómo trabaja este pal? Es el que más ayuda Hay que subirle el sueldo 18 segunditos Esto va cogiendo color Esto ya va cogiendo color Voy a tener que ir A por muchos más materiales Mira el dinosaurio Cómo lleva la madera En la boca Mira qué gracioso Así lo transporta Hasta el baúl Grande Vale Para ganar lana Voy a ver si puedo invocar aquí Mira tío Me encanta Cómo trae la madera Necesito lana Lamble en teoría Me dará la lana ¿No? Voy a invocar uno Porque tengo a Melpaca Bueno Melpaca seguro Así que yo creo que voy a invocar A Melpaca Para que se pueda Mira va directo Va directo Están pastando El gatito también Ah el gatito me daba monedas Así que a ver si me da muchas Tío Vale A ver Criadero Construido Necesito más clavos Estatua de poder Importante ¿Dónde colocamos el lucario tío? El lucario aquí al frente ¿No? El gran lucario El gran lucario Aquí A ver espérate donde estoy Vale Tengo que estar justo aquí Así Porque así mis pals descansan Con la fuerza De este gran lucario Listo Mira que guay Así les bendice Mientras duermen Maravilloso Vale Incubadora Me faltan componentes Esto es temporal Pero voy a craftearme otro cofrecito Para poder meter más cosas Ahí está Vale Tengo que ir a por semillas A por semillas Clavos Órganos Vale Como al final Me voy a tener que transportar todo Porque mi idea es No tener dos bases como tal Sino que esta sea mi base principal Esa es mi idea Así que poco a poco Todo lo de aquí Me lo tengo que ir llevando Obviamente en un solo vídeo Eso es imposible Llevarte todo Tardaríamos unas cuantas horas Pero Si que me puedo ir llevando cosas Como por ejemplo Mira Los órganos Estos De fuego De hielo Venenoso Y donde está el otro Tenía de cuatro tipos No Ah y eléctrico Pues esto me ayuda para craftearme cositas Así que me lo llevo Y luego tenemos Clavos No tengo Pero los puedo craftear aquí Con lingote Claro Tampoco quiero Vale Voy a craftearme 20 clavos Que se vayan haciendo No me quiero gastar todos los lingotes Y los lingotes que me sobran Me los voy a llevar Vale Ya tengo demasiado peso Me llevo los lingotitos Y con eso empezamos a craftear más cositas Vale De momento bien Pum 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 Vale a ver si llego al cofre Madre mía esto tío He llegado Mira dos monedas ya eh Farmeando a tope Vale Voy a dejar aquí los lingotes Ahí está Que liberación de peso Y aquí vamos a meter Pum 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 Que esto me sirve para craftear más cositas Vale Ahora ya puedo craftearme Por ejemplo El horno Que me sirve para hacer lingotes ¿Dónde quiero el horno? Pues mira El horno lo voy a Colocar Mi idea principal Era en el medio de estas dos cositas Ahí está Y así queda guay tío Nos está quedando una base súper chula tío Me está gustando un montón eh Listo Ya puedo ahí Conseguir lingotitos ¿Qué más? Vale no he ido por las semillas Quiero las semillas A ver Mesa de Esto no puedo porque me hacen falta los clavos Equipo pal Esto hace falta Esto es para las armas No esto es para craftearme pues El lanzacohetes El sillín de las monturas Todo eso ¿no? Estas mesas tienen que ir Pues yo diría que todas juntas La verdad Pues me la voy a colocar por ejemplo aquí Son mesas de trabajo al final Así que todas juntas Que puedo hacerlo todo Y listo Ya puedo hacerme las cositas Ahora quiero también La mesa de reparación Súper importante Poder reparar mi equipo Vale Trituradora Que sirve para Intercambiar piedra Por fragmentos de pallium Que no está nada mal esto eh Lo que pasa que No la estoy aprovechando En mi otra base Porque no tengo espacio Y los palls No pueden ir a trabajar Vale ¿Dónde quiero la trituradora? La podría colocar Al lado de la piedra Y quedaría bastante bien ¿no? Por aquí tío Como ya empiezo a girar No me convence eh No me convence Trituradora Aquí Tampoco me convence Pues si creo que me convenció Más aquí Es que no se porque está Ese pala ahí tío ¿Por qué está aquí Este pal? ¿Qué haces amigo? Tira para allá Vale Aquí lo dicho Puedo conseguir Fragmentos de pallium Perfecto Cada cinco de piedra Es un fragmento Bueno Iba a poner algo Pero de momento Vale Ahí tenemos cositas De hecho puedo quitar esto Tengo hambre Puedo quitar este pedrusco Que me da minerales Metálicos Y con esto podemos hacer lingotes Además como es una piedra grande Y igual Veinte sí que saco ¿no? Y más Y más de veinte Vale Y ahora con estos treinta y cuatro minerales Vamos a hacer lingotes Que me da para diecisiete Pum Ahí está Vale Buen trabajo A ver ¿Qué más queremos? Hombre queremos Yo ya intentaría plantar La plantación de vallas Que me hacen falta semillas de vallas Vale Voy a por semillas de vallas Y si puedo traerme más piedra Y más cositas Pues lo transporto Vale A ver Las semillas las tengo Aquí no Aquí Y me voy a llevar Un poquito de madera Vale De momento así Tengo que hacerme mi cama todavía Tío Es verdad Vale Esto ya Ya empiezo a tener lana Ocho han farmeado de lana ya Esto va rápido Tío Esto va rapidito Vale Y ahora ya sí Puedo hacer la plantación La plantación La vamos a tener Por aquí Pum Voy a tener doble Como tenía en la otra base Que con esto consigo un montón de vallas Y así voy teniendo un poquito de todo Tío Bien Perfecto Vale Muy bien La olla La puedo craftear Utensilio necesario Para cocinar Con una olla Ampliarás tu Recetario Nunca he hecho la olla Tío La voy a hacer La vamos a colocar Por aquí Parece que es bastante buena ¡Hola! Como come el dinosaurio Mírale que contento Tío Encima es súper rápido Porque como Avanza un montón Tío Yo no sé dónde hacerme la casita Tío La cama Tampoco me voy a hacer una cama O sea Una casa súper grande Voy a hacérmela ya Tío Porque se me está haciendo de noche Esta sería la base Yo me la voy a hacer Por aquí Por aquí Yo creo que me la voy a hacer A ver Es que tampoco quiero molestar Luego Me la voy a hacer aquí Tío Pero va a ser pequeñita Así, ¿eh? No quiero que sea mucho más Tío En plan Ventana por aquí Para ver qué tal El paisaje Pum, pum Aquí lo cierro Aquí igual Me dejo otra ventana A ver Igual sí que me la hago Un poco más grande Igual sí que me la hago Así, tío Es que el problema de esto Que no va a quedar simétrico Y no me va a gustar Se acabó Esto lo voy a eliminar No tengo formas De quitarlo más rápido Tío Afuera Va a ser muy pequeñita La cama y poco más Tío Ya más adelante Si quiero ampliarme la casa Tío Me quiero hacer una super casa Pues ya veré De momento la quiero Para poder dormir Tío Así que así me vale Aquí una ventana Tengo ventana A las dos partes Y aquí cierro Pum Y aquí techo Y que nadie me moleste No está conectado Ahora sí No veo nada ¿Dónde está la cama? Justo puedo Buah, no veo nada, tío No veo nada ¿Cómo se rotaba? Rotar Vale, no la quiero liar Con esto, eh Que si encima Que es pequeña, tío A ver Tiene que estar Ahí se choca Perfecto Y aquí acaba Listo Perfectísimo A dormir Vale Esto es provisional, eh Mi casita Puede que evolucione En un futuro Pero de momento Duermo aquí Entro para dormir Y poco más, tío Vale, chicos Pues mi casita provisional Ahí está De momento Se queda así Solo la voy a utilizar Para poder dormir Y ya la cambiaré Evolucionará Algo mejor Sin duda Vale Más cositas Que necesito De todo, ¿no? Esto necesito Componente Nada Para esto Necesito clavos Y madera Vale Vamos a por clavos Y madera Que los clavos Los he dejado haciendo Seguramente Ya hayan terminado Aquí está Y me llevo madera Toda la madera Que pueda Pues listo 110 de madera Bastante guay Y ahora soltamos La maderita Y los clavos Y Crafteamos La mesa Para hacer Esferas Pal A la parte De las mesitas Que voy a ir Aquí Buenísima Ya tiene mejor Pinta esto Vale Cápsula Nada Porque no tengo Componente de civilización Antigua El criadero Sería interesante El criadero Pero de momento Tampoco puedo Hacer esto Esto ya lo tenemos La mesa De calidad También Esta mesita Para hacerme Pociones Vale Esto es para Pociones No sé si lo usaré Pero bueno Lo tengo que construir Ahí está Y la mesa De armas Pero necesito Para la mesita De armas Clavos Así que Vámonos De una Claro Ya no tengo Lingotes aquí Por lo que No puedo Hacerme clavos ¿No? Claro Ya no tengo Lingotes Tío Y mira Puedo hacerme El mega Planeador Me lo voy a hacer Tardo mucho No tanto Tío Pues mira Mejoramos El planeador Ahora podré Planear seguramente Más rápido O más lejos Así que Mejora para nuestro Personaje No está mal No está mal Y ahora no sé Tío Me llevaré Más materiales Y al final Me tocará Farmer más Tío Igual vamos a Por un jefecito Me apetece Un poquito De acción También A ver Dónde está Pum Listo Y esto ya no lo quiero Para nada Eliminar Vale Buen planeador Velocidad 65 Y ahora me voy a llevar El fluido Y me llevo Más madera Vale ¿Cómo voy despacio Aquí? Ya lo he llenado Tío Pues voy a craftearme Otro cofre Provisional Y aquí suelto Todo Tío Vale No tengo más Lingotes Así que con Lingotes Estoy un poco Limitado Porque hay muchas Cosas que ya no puedo Craftearme Fragmentos de Paldium Tampoco tengo Pero bueno Hemos avanzado Bastante en la base Igual Necesito fragmentos Y componente Para esto Más componentes Y clavos Para esto Que por cierto Se nos han hecho Se nos han hecho Los lingotes Se han hecho Ya tío Como trabajan Mis pals Pues mesa de armas Claro Ahora tengo Lingote Entonces puedo Hacer clavos Pero tengo que ser Preciso Porque solo necesito Cuatro clavos Vale ¿Dónde me estoy Crafteando? Allí Vale Cuatro clavos Esto porque se ha puesto Al revés Tío ¿Por qué se ha puesto Esto al revés Tío? Le tendría que dar la vuelta Pero me va a obligar A gastar menos materiales Tío De verdad ¿Por qué se ha puesto Al revés? Qué desastre No importa Cuatro clavos Las armas De hecho Me voy a poner La mesita atrás Porque aquí ya no hay espacio Vale Ahora Pillamos esto Mesita de armas Allá vamos Mira qué de armas Podría hacerme aquí Tío Pero las podría usar yo Se coloca al revés Tío Pues esto lo tendré Que cambiar Tío Vale Aquí puedo hacerme Arcos Todo tipo de armas También Las pistolas Pero me falta El componente De civilización Antigua Vale Bueno Pues me han troleado Las dos mesitas Me están ahí al revés Tío Les tendré que dar La vuelta No importa Ya farmearé Los materiales Para poder hacerlo De aquí En teoría No me falta nada ¿No? En teoría Está todo bien De aquí Me faltaría El criadero Y demás Pero Esto también Pero faltan Componentes Vale Pues yo creo Que para empezar Aquí me faltan Fragmentos De pal Dium La campana Es importante Es verdad La campana Sí que es importante Porque cambiamos Lo que queremos Que hagan nuestros pals Y esto va a estar Aquí No Cerca a mí No Creo que mejor Lejos Va a estar Por aquí Aquí Así Si me atacan Puedo hacer Directamente Que mis pals Estén a la defensiva Y todo guay Vale Y ahora sí chicos Vamos a irnos A la gran batalla Vamos a luchar Porque ya me he quedado Sin materiales Hemos crafteado Un montón de cosas Necesitaré Más materiales Para construir Lo que me falta Que es todo esto En plan La cápsula De concentrado El criadero Incubadoras Que quiero varias Y luego de aquí Pues me falta Nada tío Recolocar Las dos mesas Que me han troleado Y luego Por último Igual Con la construcción Pues rodear Ponerme Cosas En plan Para la defensa Es raro tío Que no pueda construir Una base circular Sabéis Tengo maderas De estas rectas Pero yo quiero Una circular Para hacerme Literalmente Un círculo enorme A modo de muralla Y aquí Pues un gran portón A lo mejor Se puede más adelante Pero bueno Vámonos Un poquito de acción Y ya para empezar Siempre que hay un humo Es porque hay una base Enemiga Así que aquí Tiene que haber Un pal retenido Al cual podré liberar Y quedarme con él Mira Uno de fuego Vamos a por él Ya la base La iremos mejorando En cada capítulo Un poco Seguramente Si voy haciendo cambios Y tal Este es el que tengo ¿No? Pues mira Le vamos a tener repetido Le vamos a tener repetido Vale A ver si no se me buguea Perfecto Perfecto Ojo que esquiva Fuera el cazador Tengo muchísimas flechas Muerto ¿Dónde va este? Vamos Se acabó Ya eres libre Pal El segundo que conseguimos Como este Toma Perfecto Y voy a ir a por un jefe Tío Vamos a irnos A por este jefe de veneno ¿Qué os parece? Me voy para allá Creo que llego más fácil Si me entre transporto Así que voy hasta mi base Pillo teleport Y vamos a por jefecito De veneno Nivel 23 Me saca un poco de nivel Pero bueno Tampoco mucho Me saca dos niveles A ver mi base ¿Cómo va? ¿Qué os parece mi base tío? Pues de momento Está en sus inicios A ver Esto tiene que ir mejorando Poco a poco tío Es todo provisional Puede haber muchos cambios Pero bueno Me gusta Aquí tenemos mucho espacio Para hacer lo que queramos La verdad Es lo que me gusta también Así que listo Pum pum Y vamos A por ese jefe de veneno Oh Un cofrecito De camino Pues toma Unas monedas Un poquito de pan Y espíritu de pan pequeño Vale Echemos un vistazo al mapa Tengo que atravesar Un poquito el agua Pero bueno No hay problema A ver si igual Me encuentro A otro pal brillante Solo hemos visto Uno en toda la aventura Así que no es nada fácil La verdad Tiene que haber Una probabilidad Súper pequeña De que eso pase Pero como moló tío Encontrarse un elefantito Gigante Y brillante Ah vale Este está en mazmorra Espérate Este si que me lo voy a cargar Que me da cuero Toma Listo Dame tu cuero Y tengo que entrar A mazmorra Reino de la temeridad Nivel 23 Para adentro Uh Como mora este No tiene Pals pequeñitos Como tenía el rey pingüino Está solo Bueno Sola Ratatatata Espérate Tengo que cambiar Ahora Le gasto el cargador entero Listo Era cuidadito A ver si me sorprende o no Que no me pegue Que parece bastante poderosa K3 Además Como mola el diseño ¿No? Toma A ver Cuidado 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 Toma ¿Por qué viene a por mí Sin parar tío? Voy a cambiar Siguiente habilidad Lanza Llamas Me ha reventado Pero yo también Le estoy reventando Empiezo a tener hambre Cuidado Esa bola tío Me va a perseguir Hasta el infinito Aquí se choca Vale Tengo que comer Dame un segundo Que estoy comiendo Vale Bien 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 Cambiamos Aquí empaca Dios Salta la encima Mira La ha reventado Le ha quitado 104 Una bestia El tío Que empaca Es alucinante Otro saltito A ver si le da otro saltito Mira Mira Toma 93 Me ha atrapado Me ha atrapado a mí Me ha quemado Tío Cuidado Que no tengo vida Tengo que tener Mucho cuidado Tío Me ha quemado Vamos Vamos por favor Escudito Regenérate Vamos Saltito Ahí está Creo que ya voy a retirar ¿Cuánto tengo? Solo un 4 Con esta esfera A ver Con esta 14 Y con la buena Un 30 Vale Le tiro la buena Tío ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Sí señor! Buena captura Buena captura Tío Gran jefe K3 Nivel 23 Guau Se ve bastante fuerte Este pal Tío Su diseño Es increíble Vale Tengo que salir por aquí ¿No? Sale Vamos Vamos Y encima He subido de nivel ¿Qué me doy? Energía Ataque Velocidad de trabajo Carga Carga Sí que además Tengo que transportar Cosas Tío Y siempre estoy Ahí con el peso Buen trabajo Ojo Tengo un teleport Por aquí cerca Vamos a pillarlo A ver si lo desbloqueo Está por aquí Míralo Ahí lo tengo Pues genial ¿Eh? Nuevo pal Para nosotros No nos ha costado Tanto Si es verdad Que me ha dejado En apuros Bueno Me he quedado Un golpe De morir O sea Realmente Me llega a dar Otra torta Y estaba muerto Vale Bien ¿Qué más tenemos? Nivel 30 28 Y 31 Creo que todavía es demasiado Para nosotros 38 igual También es mucho Podríamos ver un poquito Que hay por esta zona ¿No? Me meto más por adentro Es zona que no hemos Estado nunca ¿Eh? A ver qué nivel Tienen los pals De momento nivel 5 Nivel 9 A ver si veo algún pal Nuevo que no tenga Y lo atrapamos Por aquí todo muy Tranquilito ¿No? Mailpack Ojo ¿Y ese? Ese no le tenemos ¿Eh? Voy a cambiarme A la esfera normal Es nivel bajo Se lo ha cargado De un tiro ¿Qué le has hecho Tío? Encima se ha bugueado Míralo ¿Por qué se mueve así Tío? Qué mal rollo Vale Ahí hay otro O sea que hay bastantes ¿No? Tío No puedo pegarle Porque lo reviento Voy a guardar Mi pal Voy con el bate Yo creo A ver De un tiro Si no, no me lo cargo ¿No? No Si no le di crítico No Y le hago crítico Tío Este está bugueado Siempre que muere Se queda así Tío No se está quieto Por favor Vale Tengo otro allí A ver si este No me lo cargo Vale Tengo otro al fondo Hay muchos como este A ver aquí Tío ¿Qué está pasando? Voy con el bate A ver si con el bate Puedo No, porque se va Tío Vale Ahora un batazo Eh, otra base Un 60 Venga Atrápate Por favor Y ahí tengo Otro pal Tío ¿Es un gatito? Reventados Tío Reventados Todo el mundo Ojo Pero que bonito ¿No? Que bonito Se viene a casa Oh ¿Cómo se llama? Nox Pues Nox Se une a nosotros Que bien Tío Voy a seguir Explorando un poquito Eh A ver A ver que más cosas Encuentro Más de estos De fuego En verdad Me renta ahora Acabar con él Porque me da Órgano de fuego Y este ítem Se usa un montón Para flechas de fuego Buah Aquí lo puedo farmear Sin problemas Eh Hay muchos Tío A ver si recargo Esta mina No tío Pero no falles ¿Por qué falla Tío? Pues nada No quiere matarles Vale Lo capturo Justo Buena Y buena Doble captura Que eso me viene muy bien Así luego Si quiero chetar a uno Pues puedo hacerlo Y por aquí Que tengo un cofre Y un árbol Voy a pillar El cofrecito Primero Y ahora me voy a por el árbol Que tiene vallas De estas de ataque ¿No? Pues yo me lo llevo Son ataques Que les puedo enseñar A los pals Triple Perfecto Y aquí lo mejor Va a ser volar Como mola esto Tío Este laguito Y otro cofre Ahí Vale Voy a recargar Llave de cobre Tengo como 11 llaves De cobre Tío Sin exagerar Voy más a lo alto A ver si así Puedo ver cositas Vale Me voy a caer Y se me está haciendo De noche Por lo que Si veo un teleport Voy a tirar más Para allá Que seguramente Encuentre un teleport En algún momento Mira aquí tengo un teleport Pues voy a ir hasta allí Y ya de paso Si por aquí Me encuentro Con algo interesante Voy a tirar Voy a tirar Montura terrestre Que se me hace de noche Tío Y no veo nada Otra zona Bastante amplia Aquí para poner Una tercera base Si me dejan No estaría mal Estos fragmentitos Me los voy a llevar Que estoy pelado De fragmento De paldium Mira ahí hay otro ¿Veis lo difícil Que es encontrar Un pal que brille? No vemos ni uno Tío Esto es otra ruina Aquí siempre suele haber Cofre Y otra estatua Y otra estatua Poderosa Vale Hasta donde hemos llegado Hasta aquí Bastante mapa Hemos descubierto Voy a dormir En mi nueva casita A ver ¿Puedo por favor? Y voy a ver Que he marcado Porque ahí he puesto Una cabeza De jefe Y no sé Por qué Tío No sé Que marqué Así que Lo voy a comprobar Voy a dormir Y a ver Que marqué Ahí Tío A la cueva Tío Estoy justo Donde una cueva Bueno Así la puedo Farmear ¿No? Justo en la entrada De una cueva Tío Así la farmeo Cuando quiera Jefe De nivel 19 Dentro Sí Fue eso Lo que marqué Fue eso Lo que marqué Entonces Ah y aquí Tengo otro teleport ¿Para dónde Está ese teleport? Para allá No Para allá ¿No? Se me buguea La vista No es por allá Pues entonces Es por allá Va como quiere La vista Creo Es por allá Voy a ir a por Ese teleport Tío Y así de paso Veo si por aquí Hay algo interesante Tengo ganas De desbloquear Alguna montura Voladora Pero que sea Un poco más rápida Porque Es verdad que Esta al ser la primera No es muy rápida Pero seguro que Luego desbloqueo Algunas Que sean más veloces ¿No? Tengo que llegar Allí Quiero pillar Eso Eh Bueno ¿Esto está lleno O qué? Dos muy cerca Esto luego Me servía Para mejorar El poder de captura La estatua De Leifmunk Así que realmente Es algo súper importante Además El nuevo parapente Poco se habla de esto Si es verdad Que avanza más Es mejor Au No me la líes Por favor Dime que nos da Para subir Ah vale Menos mal No comparten Estamina Lo tengo complicado Para llegar allí ¿Eh? ¿Creéis que llego? Puedo dividirme La estamina Es verdad Así que mejor avanzo Yo por el agua Y luego me subo Y ahora me subo Perfecto Y ahí tengo Otra estatua De Leifmunk Por las montañas Hay muchas estatuas Tío Vale Y ahora pillamos Esta estatua Que estaba por aquí Guay Y ahora la cima Directos Y en esta parte Tenemos que tener Teleport Por aquí Lo que quiere decir Que nunca he llegado A esta parte ¿A este no le tengo? Sí que le tengo ¿No? ¿Por qué No me sale Ah bueno No tiene por qué salir Que lo tienes ¿No? Mira Ahí tengo Otra cueva ¿Otra base? Me están disparando Partillarios De estos Tío No, no es una base Vale Ahí tengo el teleport Y tengo justo Una cueva Me la debería de marcar Aquí voy a marcarme algo De que tengo una cueva Para que no se me olvide ¿Qué le pongo? Un pico Así sé que tengo que volver Esa cueva Hay que hacerla Tío Y aquí Me la van a liar Estos Nivel 19 ¿Qué pasa? Yo creo que se me ha bugueado Se me ha bugueado La habilidad Tío Venga Fuera Vale Teleport Pillado Hemos marcado La cueva Hemos pillado Varias estatuas De Leaf Monk Igual puedo Mejorarme Me pedía un montón Pero voy a comprobarlo A ver si puedo mejorar Mi poder de captura ¿Cómo? Ah, me pide 7 Y tengo 8 Perfecto Ahí está Ahora tenemos Más poder de captura Y me pide 11 Para el siguiente nivel Qué barbaridad Así que nada Chicos Ahora sí Hoy hemos hecho Un montón de cosas ¿Qué haces ahí Grandollón? ¿Qué haces ahí Grandollón? Está trabajando Tío Pone transportando Pero no se puede mover Tío No se puede mover Tío 200 de madera Han sacado ¿Cómo están trabajando? Tío Y mira Se muere de hambre Dinosaur A veces se vuelven locos Te saco de aquí A ver si cuando ponga muros Tío Vete a comer Ahí está Se había quedado atrapado Tío Que antes le ha pasado A Chillet también Tío Pero bueno Chicos La verdad que Esto va Pillando color Ya os digo La base Tendrá bastantes cambios Es todo provisional Pero de momento La zona sí que me gusta Muy amplia Podremos tener todo Que era un problema Que teníamos En la otra zona Que se nos quedaba Muy pequeña Aquí quieras que no Pues tenemos Un sitio Para hacer Lo que queramos Así que eso está Bastante bien El trole de las dos mesas Increíble Pero bueno Espero que os haya gustado Un montón el vídeo De hoy Como siempre Dejad un buen like Al vídeo Que de esa forma Apoyáis un montón A Palworld Y si no estás suscrito O suscrita al canal Suscríbete De esa forma No te perderás Ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que Youtube Te avise siempre De cuando subo vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo Adiós